Luego de este puente festivo se conocen detalles de la movilidad por las rutas, las inmovilizaciones registradas y del comportamiento vial, en el que por medio del plan retorno se conoce de igual manera un balance de movilidad comparativo del año anterior, en el que el resultado es alentador en cuanto a accidentes e imprudencias que cobran vidas en las vías. Se han inmovilizado 62.000 vehículos, han ingresado sobre los peajes, tenemos salidos 58.000, tenemos nosotros la siniestralidad vial, tenemos una disminución con lo que tiene que ver con las muertes en accidentes de tránsito, el año anterior para esta fecha se nos presentaron 5 muertes, este año se nos presenta una muerte en accidentes de tránsito ahí en la ciudad de Barranca Bermeja, donde un motociclista pues al parecer iba en contravía y colisiona con una camioneta. Debido pues a la siniestralidad que se nos presentó el año anterior, se focalizaron algunas áreas de prevención con el fin de la aplicación de la norma, observamos nosotros lo que tiene que ver con la aplicación de las normas, realizamos 292 órdenes de comparendo. Los entes encargados y policías viales resaltan las falencias en cuanto a los motociclistas, quienes son los que no cumplen en su totalidad con las normas de tránsito y uso de lo reglamentario para transitar tranquilamente, evitando hechos que lamentar. Vemos nosotros, observamos la mayor preocupación o que nosotros hacemos los controles es a los motociclistas por no utilizar los elementos de seguridad, lo que tiene que ver con la autorización del casco, no portar el chaleco reflectivo después de las 18 horas, es decir, después de las 6 de la tarde, es obligatorio que estos conductores de motocicletas, tanto el conductor como el acompañante, porten el chaleco reflectivo, también nosotros podemos evidenciar que realizamos alrededor de 250 pruebas de embriaguez arrojando cuatro pruebas positivas, vemos nosotros que ya estamos generando una cultura vial, especialmente sobre las vías de la troncal del Magdalena Medio. Aunque haya arreglos en las rutas, se presentó total normalidad en el movimiento de los medios de transporte.